Los siguientes son a partes de una conferencia dictada por Aurelio Mejía en el Centro Comercial La Casona de Envigado, el 6 de abril de 1997, relacionada con el tema de la hipnosis y la terapia por regresión de memoria a vidas pasadas. La persona que habla es una muchacha de 24 años de edad, estudiante de facultad. Se ubicó en el tema que ustedes van a escuchar cuando se le pidió como parte de la terapia que buscara una vida en la que hubiera sido hombre. Que en este momento en su regresión es Asgard, un príncipe egipcio que nos va a comenzar a narrar cosas de su vida y de su contacto con extraterrestres y nos dice que ellos no vienen su civilización de la tierra sino de otro planeta. Asgard entonces comienza yo soy un hombre alto, trozo, muy acuerpado, muy grande, por ahí un 80, muy musculoso, que estoy vestido de vestido crema, con un lazo, una cintura y le estoy ayudando a los esclavos. Me obligan a ponerme ropa, ropa elegante blanca con cosas de oro, con collares y un gorro y yo no quiero. Que ya cuando tengo esa ropa me toca hacer cosas mal hechas y herir gente que no quiero herir. Los extraterrestres nos ayudan a hacer las pirámides, se ubican perteneculares a la tierra, al desierto, a la arena y lanzan como unas flechas, unos dardos y originan un cuadrado. Y el cuadrado es la base para que nosotros, como los ingenieros egipcios, hagan diseño de la pirámide con los esclavos. El ascender a las naves se hace por la noche o cuando el penumbra y sale un rayo de luz y se siente un estrépito, como un motor y mucho viento, como si fuera, como un helicóptero. Es un ruido y vibraciones y viento. Veo la luz y uno se siente extraño hacia ella. Dice, cuando se para debajo de la luz, que es de un diámetro como el cuerpo de uno, uno se para y queda metido en la esfera y lo succionan hacia arriba. Y fuera la compuerta y queda uno dentro de la nave. La nave es verde, verde clarito, con muchas ventanas y con una luz muy fuerte. Uno al principio, mientras se adapta, no es capaz de ver nada. Uno siente que le hablan y lo tranquilizan, pero uno ve muchas luces brillantes. Y después empiezan ellos a hablarle a uno y uno les habla con la mente. Y le dan unos consejos porque ellos saben más que uno. Los aconsejan. Decían, eso está mal hecho, corran esa piedra, arreglen esto, así no les va a quedar bien la estructura. Se les va a caer. ¿Te dan algún alimento en la nave? No. Uno no le da hambre. ¿De dónde traen las piedras? Las piedras, para la hechura de la pirámide, ¿de dónde las traen? Las traen en la nave. En el platillo. Las traen pequeñitas y las aumentan. Como un líquido. Colocan como lo pequeño y el líquido y crecen. Son de piedras grandes. ¿Cómo se buscan con la pirámide? La pirámide es un centro de energía en la Tierra para los extraterrestres. Para que se puedan comunicar los extraterrestres que están aquí con los que están todavía en su planeta. Como un centro de telecomunicaciones telemático. Y tienen mucha energía. Pero eso no utiliza pirámides porque dan energía. El diseño arquitectónico es la energía. ¿Te han llevado en la nave a algún sitio? Yo vengo de allá. Yo vengo de allá. Descríbeme cómo se hizo allá. Es un planeta oscuro. Se mantiene como si fuera a las seis de la tarde. Siempre como ni oscuro ni de día. Así sin sol. Esa es mucha agua. Azul, azul. Mares grandes, azules. Con mucha niebla. Hace mucho frío. Y hay como unos riscos en piedras. Como unos peñascos. Hay muchos nevados. Y rocas. ¿Ustedes tienen colonias allí? Sí. Vivimos en las rocas. Las rocas son involucionadas. Son como decir. Como decir una mina. Uno entra por una parte. Se va profundizando. Y llega a diferentes sectores. Ahí está todo. Como una organización. Parece una. Como decir la NASA. O cualquier cosa de esas. Todos somos uniformes. Trabajando. Dormimos en cápsulas. Dispuestas así. En las paredes. De cuatro cápsulas. Y son un piso solo de cápsulas. Que son los dormitorios. Somos muy parecidos a los humanos. Pero no somos tan mundanos. No comemos tanto. No dormimos tanto. Trabajamos. Y es mil veces más. Somos muy inteligentes. Nos colaboramos mucho entre todos. No. ¿Existe la maldad entre ustedes? No. No hay enfermedades. No hay bacterias. No hay nada. ¿Usan armas? No ¿Los alimentos de ustedes en qué consisten? Son como una serie de plantas y minerales con igual elementos ¿Sus necesidades fisiológicas cómo las hacen? Es como lo mismo pero más largo O sea, tenemos un metabolismo acumulativo No somos como los humanos que comen y deben eliminar los residuos varias veces al día sino nosotros más o menos cada 28 días porque comemos muy poco y lo vamos acumulando hasta que se degrada todo ¿Su organización social cómo es? ¿Ustedes se casan? No No tenemos instintos hormonales ni nada Somos, o sea, entre nosotros nos amamos pero no tenemos necesidades carnales ni nada Solo nos reproducimos ¿La reproducción de ustedes cómo es? Similar a los humanos pero sin tanta motividad y tanta... sin violencia, sin agresividad Como más mecánico Es un acercamiento ¿Ustedes viven con sus bebés o los bebés van a algún sitio? Están aparte Porque como en la parte están ordenadas, ellos están ahí pueden dañar alguna cosa Entre ustedes existe el parentesco Como hermanos todos, pero no... hay unos que saben más y son mayores pero no son nada de nosotros ¿Qué trabajo te toca hacer a ti cuando estás allá en tu planeta? Con unas máquinas, como comunicaciones, más de no como emisiones, como de rayos, otras partes Y intentamos comunicar con seres de otro planeta ¿Es común entre ustedes la comunicación con seres de otro planeta? Sí Nosotros somos como... como una parte de otro planeta, somos como una base ¿Existe el dinero, pues, o algo equivalente en compensación al trabajo o no? No ¿No? La compensación es una gratificación personal Uno va a hacer las cosas y se siente bien, no necesita nada a cambio ¿Ustedes allí manejan cómo el concepto de Dios? Dios es el ser que nos creó Es un ser más evolucionado que nosotros Es una luz grande, es una energía No se puede ni palpar ni ver Solo se siente Y Él está en cada uno de nosotros Son el corazón Nosotros somos un altar de Él ¿Ustedes tienen lo que llamamos nosotros religiosos? No Todos nos amamos Y nadie les dañe a nadie ¿Has oído hablar de la Tierra? Sí La hemos estudiado mucho ¿Cuál es la finalidad del estudio de ustedes para con la Tierra? Son seres primitivos que tenemos que ayudarles Ustedes han venido a la Tierra en algún momento Muchas veces Actualmente hay algunos de ustedes en la Tierra Muchos Muchos Sí, claro Tenemos que tomar forma humana para que nos acepten como ustedes Nos abran el corazón y las ideas y todo Si nos ven como algo raro No nos La comunicación se altera Entre los extraterrestres No de tu planeta Sino de otros planetas ¿Hay alguno que venga con alguna intención no buena? Sí Sí Hay unos malos Los malos quieren Como el planeta de nosotros está tan frío Nos queremos ir de aquí Hay unos malos que quieren llegar primero Querían llegar primero A invadir la Tierra Y como los terrestres son personas débiles Quieren atacarlos y como doblegarlos Para ser los esclavos de ellos Nosotros nos dimos cuenta e interferimos Nosotros no queremos que les hagan daño a los terrícolas Y por eso vinimos A crear las bases de comunicaciones en las pirámides ¿Sabes cómo se llama tu planeta? Lungia Mungia Lungia Lungia ¿Está lejos o cerca de la Tierra? Muy lejos Muy lejos En otra galaxia ¿Ustedes allí, Ascar, cómo miden el tiempo? No hay tiempo O sea, uno hace sus labores Terminan, descansan y las sigue haciendo No, no hay tiempo No ¿Ustedes envejecen? No Siempre tenemos la misma edad Nacemos, crecemos y nos estancamos No envejecemos Aunque hay ancianos con nosotros que no sabemos por qué envejecen ellos y nosotros no Si eso es así, entiendo que se están multiplicando y multiplicando Multiplicación genética Multiplicación genética Entonces entiendo que va a haber un momento de superpoblación allí y si no mueren ¿Cómo controlan eso? No, porque hay algunos que quieren morir y se... O sea, ellos mismos se mueren Hay una cámara de energía y se autodestruyen Cuando quieren morir ¿Y ustedes tienen bien visto que alguien se autodestruye así? Sí Porque quiere evolucionar Al autodestruirte, evoluciona Porque deja ese cuerpo que tiene ese plano y va a pasar a otro más evolucionado el que está Me preguntan aquí que si sabes de un extraterrestre que se llama Oxal Oxal fue uno que se apareció como con mantos Sí Oxal es... no es de los nuestros, pero es como un apóstol Pregunta ¿Ustedes son de la colonia de Ganímenes? No ¿Ustedes son de la colonia de Ganímenes? ¿Ubicaciones? Las mismas intenciones Habla más duro para que nos quede en la grabación ¿Ustedes son las mismas intenciones? Somos grupos Los malos tienen intenciones diferentes a nosotros Nosotros queremos ayudar al hombre a evolucionar A que sea... saque el mayor provecho de todo lo que tiene en este planeta Que lo aproveche, no que lo acabe Ellos lo que quieren es acabar con todos los humanos y apoderarse del planeta ¿La colonia de Ganímenes? No Los malos... en todas las colonias hay buenos y malos Ellos pensamos lo mismo los buenos de toda parte que los malos de toda parte De toda galaxia, de todo planeta Tengo entendido que hay un grupo de apoyo o de ayuda al planeta Tierra comandado por una gente que vive en Ganímenes ¿Qué sabes al respecto? Yo sé que ellos vienen, están... se supone que en el Pentágono, en Estados Unidos No por ninguna predilección política, sino porque son como de los estadounidenses, son más evolucionados Tienen mayor red de comunicaciones y satélites y mayor influencia sobre todo el mundo Ellos manipulan toda la Tierra socioeconómicamente Entonces es un... es como meternos con el jefe de una vez, con la rosca Y nosotros ya hemos hablado con ellos y... y ya convivimos normales con ellos Y ellos nos están promoviendo por... por televisión y películas para que la gente nos acepte ¿Es cierto que en la luna, en la parte oscura, hay en este momento una base? Sí ¿Qué función cumple esa base? Es base terrícola, de terrestres, pero también para ayudar a una mejor comunicación con nosotros ¿Están mezclados con alguna raza en el planeta? No, somos independientes Azká, te voy a hacer una pregunta, ¿tú manejas la telepatía? Sí La persona que se te acabó de arrimar, que te preguntó por las razas Si ella te lo permite, quisieras leerle el pensamiento y responderle la inquietud que tiene ¿Quién es moreno? No ¿Quién tiene relación con eso, la pregunta de él? Él cree que nosotros le... le tememos a los morenos, no, lo mismo O sea, el ser es lo que está por dentro Hay blancos de ojos, azules, podridos por dentro y negros de gran corazón Y lo mismo es lo contrario, eso no importa Contéstele al público, ¿esa era su inquietud? Sí ¿Qué ha respondido? ¿Están de acuerdo con los experimentos que están ejecutando los terrícolas para llegar a otros planetas? ¿Respondes? Sí Ellos quieren evolucionar y quieren conocernos Está bien ¿Cuál es la relación de la fuerza gravitacional y electromagnetismo? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? O sea, la fuerza gravitacional es un centro en cualquier parte En la Tierra, la fuerza de gravedad que se ubica en el centro de la Tierra A través de todas las cosas hacia el centro Lo mismo sería Dios Dios es un centro De fuerza Que nos atrae a todos hacia él ¿Pero cuál es la relación con el electromagnetismo? ¿Ese es el puesto? No Yo Eh Dejemos que sea Ascar El que conduzca esto Porque si cada uno va a hacer preguntas Va a haber desorden Y si alguien sabe que es lo que estamos necesitando es Ascar Entonces que él mismo conduzca Lo que nos quiera decir hasta que termine Y nos quedamos callados todos El pensamiento es la fuerza más poderosa que tenemos Todos Todo lo que uno piense se realiza Las ideas que uno piensa se realizan Uno labra el propio destino Aunque esté marcado Uno lo puede hacer mejor de lo que es Por ejemplo, si uno sabe morir Se puede hacer la muerte más placentera Más feliz Por más resignado a la muerte Así uno todo pensamiento que tenga De ser bueno Encaminar a una persona para que se le devuelva lo mismo Esa parte de la teoría electromagnética Nosotros transmitimos Nosotros transmitimos El pensamiento con vibraciones Las vibraciones Uno solo se concentra en cualquier persona Y llega a la mente de ella Le puede decir Si uno no es capaz de decirle De cuerpo presente Le dice Perdóname Lo que te dice hoy está mal hecho El otro día la persona estará normal con uno Porque el subconsciente Del espíritu Captó el perdón que uno le quiso dar No hay que ser tan materialista No hay que ser tan Como tan simplistas Tan mundanos Tener caridad Ayudar a las personas A los pobres Pero no dándoles cosas Sino Ayudándolos a salir adelante No darles dinero Sino educándolos Dar mucho amor Mucho amor Sabes que uno Una persona que uno odie O cualquier ser que uno odie Perdonarlo Pensar que la persona necesita más Que uno La persona que odie Está más mal que uno Que es el odiado Uno no debe Y cuando lo odien Uno debe perdonarlo Y entenderlo Y hacerse amigo de esa persona Y ayudarlo a salir adelante Sin resentimientos Sin temores Y buscar siempre la felicidad De todos De los que sean No importa La raza El color La edad La ignorancia Lo que sea No importa Una persona ignorante La puedes educar Una persona muy culta La puedes hacerse Ser más sensible Generalmente la gente culta Se vuelve insensible Porque son cultos En determinados aspectos científicos Y no es la base Más importante Que es el amor No debemos estar todos unidos Porque Dios dijo Donde hay uno solo De los míos Estoy yo Pero Se ha sabido Que donde hay más masificación Está Dios Más intensamente O sea No quiero decir Que cuando uno está solo Con él Es intensamente No, uno puede alcanzar Umbrales de comunicación Con él muy potentes Pero cuando Están en grupo Entre todos Nos ayudamos Y Dios nos oye más Nos ayuda más Otra cosa Las personas de la tierra Gastan Tiempo innecesariamente En el cono superfluas Cosas innecesarias Y no dedican tiempo A amar a sus personas A los seres queridos Que les han correspondido En este plano En esta dimensión Son No quieren estar con ellos Pues pensan Son individuales Todas las grandes Sociedades nuestras Somos evolucionados Porque somos colectivos Somos unidos Si cada uno arranca solo No se hace nada Se vuelve un caos Porque todo el mundo Está pensando en consumir Y no dar nada Y todo se destruye Hasta terminar Por la destrucción Hasta todo un planeta Si nos unimos Podemos ayudar A que el planeta No se acabe Este planeta Es muy hermoso Y mucha gente Lo quiere Muchas personas Lo quieren Muchos seres Lo quieren Y cabemos todos No piensen Porque vamos a llegar Nosotros Se va a acabar Que hay mucha gente Muchas cosas Si Este planeta Está plagado De gente De pestes De inmundicia Por eso no hemos podido Llegar todavía Tenemos que lograr Un equilibrio Sin gérmenes Nosotros no tenemos Sistema de defensa Contra las bacterias De este planeta Porque nosotros No tenemos bacterias Tenemos que estar aislados Y no podemos O sea Nosotros venimos Miramos y nos vamos No podemos estar aquí Los que están aquí Están en medios especiales De aislamiento O son ya Que tienen ciertas cosas Que los acondicionan acá Pero no es No se puede hacer Ascar ¿Fue Jesús Extraterrestre? Sí ¿De dónde? No sé Es decir Que en el año 2005 Se va a desequilibrar En el centro de gravitación En la Tierra Esa pregunta Así vaya a suceder No la respondas Ascar Él pregunta Que si en el año 2005 Va a ocurrir aquí Un cataclismo Porque se va a desestabilizar Yo no sé qué Así sea cierto No la responda Porque si él responde A cada cual Se nos acaba el mundo Con la muerte No importa Si este mundo Si yo estoy enferma Con una enfermedad terminal Y me voy a morir hoy A mí que me importa Que el mundo se acabe Entre 10 años Y yo voy a estar muerta Lo mismo Si me dicen El mundo se va a acabar Tal fecha Eso no tiene No tiene Pues no importa Y el día que se acabe El mundo No es nada malo Antes es bueno Porque evolucionaremos Todos juntos Esa es una evolución Colectiva Que Dios quiere El apocalipsis No quiere decir Que Dios nos quiere Matar a todos Por desobedecerlo Ni por nada No Quiere que todos Pues O sea Sería como una forma De él Volver a empezar Como de volver a empezar De nuevo Todo O sea Él dice Como esto ya está Tan evolucionado Yo quiero volver a empezar O sea Él es capaz De transformar las cosas Pero Como decir Quiere Volvernos a hacer nacer Para que se nos borre Todo lo malo Que hemos hecho Y lo que estamos Haciendo ahora De tratar mal A la gente La pobreza Toda esa discriminación Racial Discriminación económica Eso es lo más horrible Dios no aguanta eso No tolera eso Por eso Acabó con Sodoma Y Gomorra Él viola Tanto caos Y tanta degeneración Que acabó Con esas dos ciudades Pero no Los mató a todos Para que Se murieran Y quedaran En las tinieblas No Quería que evolucionaran Que recayeran En cuenta sus errores Y volvieran a nacer Desde otra oportunidad Ascar ¿Qué pasó Con la cultura egipcia? Nos volvimos a vivir otra vez O sea Nos vimos Hicimos las pirámides Y vimos instrucciones Y nos fuimos Como cuando un jefe Deja a alguien Encargado de alguna cosa Como un testaferro O alguna cosa Los dejamos encargados De eso Como nosotros Queremos venir a visitar Venimos Acá Si el poder Lo manejan Unos seres Económicamente Más poderosos Con más inteligencia Con más gobierno Como los seres menores Como nosotros Podemos Hacer que eso Se equilibre O sea Que ese poder Que ellos tienen De pronto mal manejado Sea más equilibrado Para bien de todos Debemos Con tu mente Puedes cambiarlos Al que tú quieras Si tú te concentras Por ejemplo Ver un ministro De gobierno Por ejemplo El presidente actual Tú sabes que Hace muchas cosas erróneas No porque Porque él no es Perfecto Él es muy ignorante En muchas cosas Tiene malos Consejeros Le toca hacer Obligatoriamente Cosas que no se deben Entonces uno Puede Si uno tiene O sea La telepatía El poder sobre los espíritus No se la da cualquiera Sino una persona Más evolucionada Puede ser también terrícola Uno Tener la capacidad De entrar en esa persona Y decirle Mira Cambia eso Pues busca el bien De la gente Que lo necesita No hagas eso O sea Uno mismo Eso sería como orar ¿Cierto? O sea Sería hablar Tu yo interior Tu Cristo interno Con el Cristo interno De la otra persona Con la semillita De Dios Que él tiene Si la tengo Opacada Él la tiene Quiero intentar Despertarlo Para que vuelva A ser bueno Pues el bueno Terrestre Puede ser Cumplen las normas De la tierra Para el bien De la tierra El triángulo Es una Una puerta Dimensional Es otra cosa Diferente Cada planeta Tiene muchas dimensiones Nosotros Este planeta La tierra Está en una Tercera dimensión En el triángulo Las Bermudas Se puede pasar A una cuarta dimensión Por eso La gente dice Que se desaparece Se va a otro plano La cuarta dimensión Sería el plano Habitado por los espíritus Por los Como decirles Dicen los fantasmas No son fantasmas Son seres Que no se ven Porque no están En este plano En el plano De ellos se ven Pero cuando vienen A este no Como si nosotros Viajamos a la segunda dimensión Tampoco nos van a ver ¿Cuál es la raza Original de aquí Del planeta? La raza De este planeta Es negra ¿Cómo fue la evolución De esta raza En el planeta? ¿Cómo se generó? Revolución normal De células Protozoarios Y se fue evolucionando Por ahí en 4.000 años Por numerosas causas Hubo Cataclismos De aumentos de temperatura Disminución de temperatura Todo eso alteró Las células Hizo mutaciones Reproducciones Y con el código genético De gente La raza blanca Entonces ¿De dónde proviene? Viene a otro planeta No sé Viene No sé Pero los negros Son los de esta tierra Pero la O sea Y eso quiere decir Que ya estamos mezclados Todos con otros De otros planetas Y otras razas O sea Nosotros Los terrestres Discriminan a los negros Y los negros Somos nosotros mismos Todos sabemos Parte de negro Porque todos Somos mezcla genética Tenemos el negro Así sea por dentro Por fuera Sin ser Querer decir Que sea bueno o malo Es la raza Los judíos Son De otro planeta Muy evolucionado Que llegaron a Como con mucho ímpetus Con mucha Cosa de grandeza Y los opacaron Y los hicieron sufrir Para demostrarles Que están en la misma tierra Y que tienen que sufrir Igual que todos ¿Cómo es la educación En tu planeta? Normal Hay personas mayores Que nos enseñan Pequeños Cosas Del planeta Es lo mismo que aquí Pues el planeta Que tiene el planeta Cosas Socio económicas Pues como Como O sea Relaciones sociales O sea No hay parte económica Sino parte como social Como mano a mano Si yo te hago Por ejemplo Yo trabajo en En cualquier cosa Yo te ayudo Y tú me ayudas En tu cosa Como se usaba Aquí antes En la antigüedad El que tenía Por ejemplo Arroz Daba arroz El que tenía carne Laba carne Y compensaban Orijano un equilibrio No había dinero No había dinero ¿La tecnología Cómo se las enseñan? Está observando El que sabe Nos enseña Y uno Observando Y de a poquito Va aprendiendo Ascar Si eres un ser Tan evolucionado Que ha logrado Ascender a planos superiores Y entender Perfectamente Cómo es que En esta reencarnación O en varias que has tenido No te han dado La posibilidad De recordar Quién eres De dónde vienes Qué misión cumples Yo sí recuerdo Pues Yo soy muy Afín con los extraterrestres Pues O sea Tengo como la sabiduría Pero no No la sé interpretar No sé manejarla Yo sé todo O sea Todo lo que yo digo Yo ya lo sabía Por ejemplo Aquí en el ciclo de conferencias Me pareció muy interesante Y han evolucionado mucho Saben mucho Por eso yo ya lo sabía Aunque inconscientemente Yo conscientemente No Me preguntan No sé Pues Si algunas cosas Pues como ya Lo que he oído y todo Pero no de lo que debería saber Por la evolución Oscar ¿Cuál fue la importancia De la Segura De la Segunda De la Primera y la Segunda Guerra Mundial Como un proceso de dolor Y de aprendizaje Para la humanidad? Es un desequilibrio El hombre es tan lleno De rencores Y de tantas cosas Que no entiende Que lo que no entiende Lo acaba Entonces él dijo Pues por ejemplo Hitler Yo no entiendo a los judíos Porque eran más inteligentes que él Se los quiso acabar Y eso pasó con las guerras Eso pasa con las guerras Ya actualmente Es por cosas económicas O sea ¿Por qué mantienen peleando Con el Medio Oriente Y todo eso Por petróleo Y cosas materiales? No es por No es por otra cosa Tú al principio decías Que el planeta Tierra Lo tienen estudiado Que saben todo Al respecto de él Saben entonces Por ejemplo Quienes Con quienes tienen ustedes Una cierta aceptación Y con quienes no Claro Uno sabe quién Es como aquí en la Tierra Cuando uno ve a alguien Tú con solo ver los ojos De una persona Sabes que ella te acepta O no Cierto Nosotros Eso se ve como una forma de energía Como decir Una adición con rayos infrarrojos Nosotros vemos la especie de energía Que sea compatible con la de nosotros Y que nos acepte Y lo manifestamos en los sueños ¿Por qué no tienen una comunicación Más masiva Con aquellos grupos de personas Incluso que se forman Para estudiar extraterrestres Intentar tener comunicación? Porque toda cosa masiva Se distorsiona Uno de tener un entendimiento individual Y que este ser Según Uno como se comunica Con un ser elevado Según ese ser elevado Él lo interrelaciona Lo interpreta Y se lo interpreta Como a las mentes primitivas Subordinadas a él Por decir Una persona que sea 10% 100% intelectual Inteligente Y que nos comprenda a nosotros Y hay otros que son 80 90 70 Yo me comunico Con el más superior Pero él no puede comunicarse Igual que yo con ellos Porque ellos no son igual No tienen las mismas capacidades De entender Entonces él se relega Como al nivel de De conciencia Y inteligencia De ellos Y se comunica Como cuando uno va Por ejemplo al campo Uno no llega a hablar De atar Y de tamadas De cosas raras Uno tiene que hablarle De la papa De la montaña Del río En términos que ellos conocen Y ponerles ejemplos Que los conocen Como hizo Dios Cuando vino a la tierra Por medio de Jesucristo Él enseñaba con parábolas O sea Él no podía llegar A hablar así De seres de luz Y planos raros Porque la gente No lo iba a entender Eso no lo está dando Ahora por interpretación Ya que somos más evolucionados Pero en esa época La gente no sabía nada Eran muy ignorantes Entonces él les decía Los pescados Los mares Ejemplos como cotidianos Para que ellos Alcanzaran a captar Mínimamente La magnificencia De Dios La magnitud De él como ser Acá En este momento Aunque estás Digamos que no Te acuerdas En esta vida material Digamos cuando estás Despierta Y no te acuerdas Que eres un extraterrestre Constantemente En sueños O en alguna forma De tu vida Tienes contacto Con tus amigos Del otro planeta Aunque están aquí Encarnados En este momento Los otros planetas Me visitan En sueños Me tranquilizan Como que me ayudan A soportar Esta tierra Tan horrible Porque nosotros No estamos adaptados A sufrir Aquí es uno Todo el mundo Lo hace sufrir O sea Te toca Tener necesidades Nosotros no tenemos Necesidad de esto Aquí a ti te da Te da hambre Te da ese Pues te da Necesidad de amor De cariño No te los dan Es un vacío Yo soy un ser Muy amoroso Y aquí no me dan El amor que yo necesito Yo me siento vacía Me deprimo mucho Por eso Y como estoy en este cuerpo Tengo que sufrir eso Y me deprimo Y ellos me ayudan A controlar eso Me dan como valor Como que me ayudan Pero Carlin Tú eres un ser Tan relacionado ¿Por qué Vienes a padecer Todas esas situaciones? Él no lo elige O sea Él no decide Que quede claro Eso hay entidades superiores Que son las que nos dicen Tú puedes ser muy evolucionada Pero si tu jefe te dice Tienes que ir a limpiar los sanitarios Vas Entonces que quede claro Que no caigamos en preguntas ¿Dónde vamos? ¿Quieres responder? Yo quería venir Me mandaron Pero yo quería Pero pues Uno cuando está en otra parte No alcanza a comprender ¿Cómo es eso? Como si Por ejemplo Ustedes les hablan De un Un castillo irlandés Pisos de mármol Y servidumbre Y que tener Diez esclavos Uno no como que No le cae en la cabeza Eso Tiene uno que estar En carne propia Viviéndolo Para experimentar Todo lo que se siente Lo mismo No le relatan Lo que pasa en la tierra Y no Pues yo quiero experimentar eso ¿Eso qué es? Sentir emociones Y cosas que uno no siente Oscar Cuando se está en el otro planeta Que ustedes están En esa forma de vida Ya también tienen Su ángel de la guarda ¿Y cómo es su comunicación Con ellos? Es lo mismo Uno Habla con el normal O sea Es como la conciencia Nosotros generalmente Hacemos todo bien hecho Pero De vez en cuando Quiero se equivoca O sea Uno siente que se equivocó Y es el ángel Que le ilumina Y dice Te equivocaste Y uno Como ya Como decir Ya hizo la cosa mala Ya la tiene que hacer buena Por ejemplo Si yo dañé un circuito O hice cualquier cosa Al otro día voy Expongo mi caso Y digo Yo hice esto Lo voy a arreglar Y lo arreglo Y no hay problema Como uno El problema de la tierra Es que nadie acepta los errores Y sigue haciendo el mal Si tú aceptas Hice esto mal Al otro día Y lo haces bueno No hay problema Pero si dejas ese hueco malo Entonces dicen Ah, este hizo esto malo Se empiezan los rencores Las intrigas Y los problemas Entre todos Oscar ¿Cuál es el concepto real Entre evolución e involución? O sea ¿Cuáles seres son más evolucionados? ¿Y cuáles más involucionados? ¿Y por qué? Bueno Los seres evolucionados Somos los que cada vez somos mejores O sea Que uno progresa Y es cada vez mejor El ser involucionado Es aquel Aunque es muy bueno Tiene como ciertos defecticos Como decir Ciertas cositas Que si uno ahonda en ellas Crea un caos Por ejemplo Un vestido Por decir Un ser espiritual perfecto Es un vestido perfecto Un ser espiritual Bien Puede ser un vestido Con un roto pequeñito Pero que si uno se mete ese roto Y se concentra en ese roto Cada vez se hace más grande Es como Concentrarse más en los defectos Que en las virtudes Sí Cuando uno está en ese planeta Uno Uno es lo malo Que no se ve El planeta está en la olla Pues estamos mal Ya Entonces uno como que Se deja morir Y se deja llevar Uno tiene que cambiar Uno es capaz de cambiar el planeta El planeta es de nosotros Pero eso es nuestra parte Ya sea que después Muramos Y vamos a reencarnar O lo que sea O así sea Nuestras mismas células Nuestros hijos Van a estar aquí Y debemos cuidarlo Y conservarlo para ellos Azkara Aquí alguien me pregunta Por los seres terrestres Que se han llevado En naves planetarias ¿Qué me puedes hablar de eso? O sea Es como Es lo mismo Como hay tanta gente Tan evolucionada El ser material Sería primitivo Pero uno lo puede llevar Como decir Diez de nosotros Coger a un cavernícola O a un primitivo Uno lo coge Lo baña Lo peina Lo educa Y ya queda como uno Eso puede ser uno Coge a la persona primitiva Y la moldea Hasta que quede como uno Azkara El primer vez que yo vengo acá Y no estoy moviendo En vueltas Porque Esa O sea Sí Esa 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 es una inquietud A uno desde pequeñito Le mientan el infierno ¿Existe o no existe? El infierno es uno mismo Uno mismo Es un caos Y una soledad interna Cuando uno muere Los seres que mueren Por ejemplo Los suicidas O sea Dicen Generalmente Todo el mundo Se salvió al cielo Porque o fue bueno O muriendo O cuando estaba muriendo Lo perdonar Pues se arrepintió De sus pecados Dios lo perdonó O porque O sea O porque Por ejemplo La gente que le hacen misas Pues póstumas Eso Esa energía Ayuda a que esa persona O sea Como el purgatorio O sea Es una parte Donde él está ahí sentado O que él pues Está como suspendido Y le llegan las informaciones Le dicen Ve hiciste esto malo Esto malo Le dicen No yo no lo hice No lo hice Hasta que él cae En cuenta Se arrepienten Y también va al reino De los cielos La persona que vaya A las tinieblas Es una persona Que no quiere Estar en el reino De los cielos Quiere estar En sus tinieblas Los suicidas Cuando se mueren Lo que decían hoy Que estaban por ahí Por ejemplo Si tenían 30 años Y se mueren antes Le quedan Todos esos 20 años De tinieblas Pero son O sea La eternidad Es más larga No son 20 años Como decir 20 años Aquí una carta Sino Se siente impresionante Es horrible La eternidad Cuando uno Está flotando En las tinieblas Es una sensación De uno mismo O sea Uno mismo Se atormenta Con todo lo que hizo Yo hice esto Yo hice esto O sea Uno no lo castigan No te queman No te pegan No te hacen nada Tú misma Te castigas Dices Yo hice esto Y te sientes mal Y llegas a una depresión Tan honda Un vacío Que el mismo vacío De la nada Donde estás Se te introduce Dentro de ti Y quedas en el vacío Tan horrible Y eso te hace reflexionar Y después Y te dan la oportunidad Y tú ya vuelves a la vida Con otra mentalidad Y quieres cambiar Y ya quieres ser bueno Y te purificas Es un ejercicio de purificación Bueno Oscar Yo voy a suspender ahí Yo sé que Las preguntas abundarían Y caeríamos también En algo Y es que cada quien Quisiera una respuesta Personal para él Y yo no quiero caer en eso Porque o todos en el suelo O todos en la cama Y si se le da a uno La oportunidad Habría que dársela a todos Para obrar con justicia Y no saldríamos hoy Porque ya lo sabemos Por experiencias pasadas Y con lo que les has dicho Con lo que se les dijo hoy Todo un día de conferencia Ellos no han cambiado todavía Y están esperando Algo extraordinario Para cambiar Es mejor que no cambien Que sigan así Porque no tienen fe Un mensaje final Para todos Oscar Debes amar a todas las personas Y entenderlas como son Si estás con un niño Volverte a esa edad Entenderlo como es Y darle el consejo Para la inteligencia de esa edad Y ayudarlo a evolucionar Lo mismo con ancianos Ayudándolo a su vejez Y a su muerte Y con personas de tu misma edad O de tu misma condición social O lo que sea Ayudarlas a evolucionar contigo Y los que sean inferiores Ayudarlos a que se superen Y los superiores A que sean más humanos Más sensibles Que haya más caridad Paz y amor entre todos Bueno Oscar Déjame ya con Ángela ¿Estás allí Ángela? Ajá Ok Ángela Me das tu teléfono Para que nos quede en la grabación 270-4987 270-4987 ¿Tu apellido? Giraldo Escobar Ok Ángela ¿Tú has sido consciente De todo lo que dijo Oscar? Sí ¿Consideras que ya estás preparada Para regresar? Sí Ok Voy a contar de uno a cinco Cuando yo diga cinco Van a salir los ojos Y vas a despertar Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Y para el bien De tu vida actual Olvida Todo lo que Oscar Considere Que debes olvidar Con respecto Al poco rechazo sexual Que tiene todavía Ángela Y a las manchitas oscuras Que ella percibe en su cuerpo ¿Tú me puedes ayudar A sacarlas? Es muy difícil Porque es normal Que sienta eso Porque en nuestro planeta No hay O sea, es diferente El sexo de este planeta Es muy burdo Muy tosco Muy violento Es feo No es con amor Se hace más que todo Por atracción No por amor Hasta que ya no encuentro Una persona que la ame De todo corazón Totalmente Como nos amamos nosotros No podrá estar con esa persona Sexualmente En este planeta Ok Ok, gracias Dejamos Ahora Por lo que percibiste Y a Oscar Ángela Consideras que ya estás preparada Para regresar Y puedes manejar mejor Tú misma Tu situación Sí Sí Observen que la voz Es diferente Tienes algo que decir Antes de regresar Quiero que los hombres Amen a las mujeres Y las respeten Que no las utilicen Como objetos Que ellas valen Es lo que tienen dentro Y no por lo que les puedan brindar Por fuera Lo importante No es el placer momentáneo Hormonal Sino el placer Del amor profundo Que se siente Cuando uno ama Realmente una persona Sin amor Nada es 100% Estable Y la felicidad No es completa Entonces Ahora sí Voy a contar De unas cinco Cuando yo diga cinco Vas a abrir los ojos Y despertar Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Llena de amor En tu corazón Uno Comienzas a despertar Poco a poco Comienza a sacar Todo el cansancio Todo el malestar Todo el dolor Que tengas en tu cuerpo Sácalo de todas partes No lo necesitas ¿Qué recuerdas? Recuerdo Como pirámides Platillos No sé ¿Te sientes bien? Sí ¿Qué recuerdas? Vamos a empezar Copiar Collected Totó